Ella es Wendy Servín, tiene 21 años y es de Villa Elisa, es cajera y empezó a bailar a los 11 años. Tiene el anhelo de crecer en su emprendimiento y ser una gran empresaria. Le gusta mucho el arroz chaufa y ahora nos trae una bonita coreo. Le gusta mucho el arroz. Le gusta mucho el arroz.